¿Te imaginas estar encerrado en una prisión de máxima seguridad, rodeado de guardias, cámaras y muros? ¿Qué harías para escapar? ¿Qué riesgos estarías dispuesto a correr? ¿Qué recursos utilizarías? En este video, te voy a mostrar uno de los escapes más asombrosos de la historia, que te dejarán con la boca abierta. Fueron personas capaces de lograr burlar la seguridad, eludir la vigilancia y salir de sus celdas usando métodos ingeniosos, arriesgados o sorprendentes. Prepárate para conocer las historias de Frank Morris y los hermanos Anglin. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin eran tres presos que cumplían condena en la prisión de Alcatraz, una de las más seguras y aisladas del mundo, situada en una isla en la bahía de San Francisco. Los tres eran considerados criminales inteligentes y hábiles, que habían participado en varios robos a bancos y otros delitos. En Alcatraz, tenían que soportar unas condiciones de vida muy duras, con una disciplina estricta, una alimentación escasa y un clima frío. Los tres presos no se resignaban a pasar el resto de sus vidas en Alcatraz y empezaron a planear un escape. Sabían que era casi imposible salir de la isla por tierra o por aire, así que decidieron hacerlo por mar. Para ello, necesitaban fabricar una balsa y unos chalecos salvavidas con materiales que pudieran conseguir dentro de la prisión. Contaron con la ayuda de otros compañeros, que les proporcionaron algunos objetos útiles, como cuchillas de afeitar, cucharas, impermeables, pegamento y pintura. También se valieron de su ingenio y de su paciencia, y aprovecharon las horas de la noche y los momentos en que los guardias no los vigilaban para trabajar en su plato. Después de varios meses de preparación, estos hombres estaban listos para escapar. La noche del 11 de junio de 1962, colocaron unas cabezas de papel maché que habían hecho con papel higiénico, jabón y pelo humano en sus camas, para simular que estaban durmiendo. Luego, salieron de sus celdas por un túnel que habían hecho en las paredes con las cucharas y las cuchillas, y se dirigieron al techo de la prisión, donde habían escondido la balsa y los chalecos. Pero, un momento, ¿qué obstáculos tuvieron que enfrentar para escaparse? Primero, fue necesario bajar del techo al suelo sin ser vistos ni oídos por los guardias. Luego, consiguieron inflar la balsa y los chalecos con un acordeón que habían modificado. Después, tuvieron que llegar al agua y remar en la oscuridad, sorteando las corrientes, las olas y el frío. Por último, lograr encontrar un lugar seguro donde desembarcar y esconderse. Ellos sabían que el momento más peligroso y decisivo de su escape sería al lanzarse al agua con la balsa y los chalecos. Se exponían a morir ahogados o congelados. Además, no sabían si la balsa resistiría el viaje, ni si podrían llegar a la orilla sin ser detectados por los guardias o los barcos. Estos hombres siguieron un plan meticuloso y coordinado. Se comunicaron con silbidos y señales, y usaron herramientas improvisadas y camufladas. Se basaron en sus conocimientos de navegación y de la geografía de la zona, y se guiaron por las luces de la costa. Se cree que su destino era Angel Island, una isla cercana a Alcatraz, donde podrían encontrar refugio y transporte. Finalmente lograron escapar de Alcatraz, una hazaña que nadie había conseguido antes. Los guardias no se dieron cuenta de su ausencia hasta la mañana siguiente, cuando encontraron las cabezas de papel maché en sus camas. Se inició una intensa búsqueda por tierra, mar y aire, pero no se halló ningún rastro de los fugitivos, ni de la balsa, ni de los chalecos. Tampoco se encontraron sus cuerpos, ni se confirmó ninguna de las supuestas pistas o avistamientos que se reportaron en los años siguientes. Se cree que podrían haber llegado a algún lugar de América del Sur, donde habrían adoptado nuevas identidades y vivido bajo el radar. La nueva vida de los tres presos es una incógnita. En el 2013 alguien que aseguró ser John Anglin, escribió a la policía de San Francisco, pero la noticia se hizo pública cinco años después. En la carta decía, mi nombre es John Anglin, me escapé de Alcatraz en junio de 1962. Sí, todos sobrevivimos aquella noche, pero por los pelos. Tengo 83 años y no estoy bien físicamente, tengo cáncer, añade. Según la carta, John Anglin vivió la mayor parte de su vida en Seattle, Washington, y pasó ocho años en Decora del Norte. Mientras que sus compañeros continúan desaparecidos y se desconoce si están vivos o no. Los estudios de análisis de la carta, no dieron resultados concluyentes, por lo que no se sabe si es real o no. Sin duda alguna, esta historia es un ejemplo de cómo el ingenio humano puede superar las adversidades, y de cómo el deseo de libertad puede impulsar a las personas a hacer lo imposible. ¿Conocías esta historia tan increíble? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para recibir curiosidades semanalmente. Hasta la próxima. ¡Gracias!